Maestras y maestros, buenas tardes. Les saluda Ana Laura Soto en esta nueva emisión de la Red de Acompañamiento Docente. A nombre de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico y de nuestra titular, la maestra Silvia Aguilar Martínez, les damos la más cordial bienvenida. Hoy toca el turno al Área de Conocimiento Humanidades. Estamos prácticamente cerrando el primer semestre y en ese sentido creemos que es un buen momento para reflexionar sobre nuestra función, nuestra práctica en tanto docentes en educación media superior, reflexionar los múltiples retos que aún tenemos para la transmisión, para la apropiación de las humanidades y el ejercicio cotidiano de los recursos, de las prácticas propias, de la filosofía y, por supuesto, de todos esos campos que tiene en común. Bueno, preguntarnos es importante por una didáctica pertinente que nos permita apuntalar una verdadera formación filosófica y ese es parte de los propósitos del día de hoy de este webinar. En esta área estamos convencidos de que es posible incidir en la concienciación de los educandos a partir de la cultura humanista y, por supuesto, filosófica. Suscitar reflexiones y la apropiación de un talante filosófico, enseñar a filosofar, acercar a los jóvenes, a los recursos, a desarrollar habilidades realmente para el pensamiento crítico, el autoconocimiento y que se posibilite en lo concreto el ejercicio cotidiano de la filosofía. Por ello, me honra presentar al doctor Mauricio Pilatowski-Braverman, que se ha dedicado por más de 20 años a la formación de filósofos, a la formación de maestros en educación media superior y que el día de hoy nos acompaña con los apuntes para la enseñanza de la filosofía. Presento al doctor Mauricio Pilatowski-Braverman. Él es licenciado en Historia y Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén, maestro y doctor en filosofía por la UNAM, tiene un postdoctorado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, es profesor de tiempo completo titular C definitivo en la Facultad de Estudios Superiores de Acaplán de la UNAM, es director del Seminario Permanente Prácticas de Inclusión y Exclusión en la Configuración de Imaginarios Mexicanos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y algunas de las publicaciones, es autor de los libros La Autoridad del Exilio, una aproximación al pensamiento de Cohen, Kafka, Rosenzweig y Buber, editado por UNAM y Plaza Valdés en 2008, Las Voces Desterradas, Reflexiones en Torno al Imaginario Judío, igualmente en UNAM y Plaza y Valdés, ha coordinado los libros La Indisciplina del Saber, la Multidisciplina en Debate en UNAM México 2010, La Configuración de la Nación Mexicana, un Proyecto de Inclusión y Exclusión en UNAM 2013, Los Intelectuales y la Configuración de los Imaginarios Mexicanos, UNAM, igual en 2015, La Nación y lo Mexicano, Conceptos, Actores y Prácticas, UNAM 2019, México Expulsor, México Receptor, la Migración en el Imaginario Nacional de UNAM en el 2022, y La Reconfiguración de los Imaginarios Nacionales a partir de la Pandemia de COVID-19, igualmente en UNAM en 2023. Pues, para mí, de verdad es un honor darle la bienvenida al doctor Mauricio Pilatowski-Braberman. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Agradezco a la Secretaría de Educación Pública esta oportunidad. Por supuesto que a la profesora Ana Laura Soto por la invitación. Espero poder contribuir a este proyecto que están ustedes llevando a cabo. Pues, me pongo a sus órdenes, maestra, para iniciar este, vamos a llamarle, este diálogo. Así es. Será un diálogo bastante fructífero. Bueno, una de las primeras preguntas que yo tenía que hacerle es, dada su experiencia como formador de docentes en Educación Media Superior en el campo de filosofía, pues, ¿cuáles serían los retos que tenemos el día de hoy para fortalecer la didáctica, sea de las humanidades en general o propiamente de la filosofía? ¿Cuáles son estos retos que nosotros tenemos en la didáctica de la filosofía? Bueno, vamos a iniciar este diálogo, primero que todo, haciendo una evaluación de la situación en la que nos encontramos. Y me refiero específicamente con respecto a los docentes en general y lo que nos toca aquí, los docentes de la media superior en el campo de la filosofía. Durante varias décadas, el sistema educativo en México obedeció a una manera de comprender la economía y de comprender a la sociedad, basado finalmente en el principio del desarrollo económico capitalista, donde a final de cuentas, lo que se estimuló, lo que se privilegió, fue la competencia y la posición de los individuos en la sociedad. Por otro lado, en esta concepción del mundo, a los profesores se les consideró en términos de empleados, de empleados que finalmente tenían que responder a la lógica del sistema empresarial y también bajo la lógica, que yo voy a utilizar con mucho cuidado la palabra, bajo la fantasía operativa de que la tecnología podía suplir la actividad educativa. Y que poco a poco se podía colocar a los profesores como, la palabra que utilizaban era facilitadores, y realmente centrar la educación en el desarrollo de tecnología. Este proceso que se fue instrumentando poco a poco, además obedeció a proyectos internacionales de la estimulación de una manera de comprender la economía. Y nosotros, los profesores, fuimos finalmente muy maltratados por este sistema. Maltratados, por un lado, desde el punto de vista de los ingresos, de los sueldos, pero también maltratados en cuanto a que nuestra labor se colocó en un segundo plano. Entonces, lo primero que quisiera decir aquí, y me dirijo a todos los colegas, todos los que nos hemos dedicado a la enseñanza, en particular la filosofía y en particular la media superior, y a los colegas que están comenzando, o incluso a los que quieren comenzar a trabajar en esta noble profesión, que nos encontramos ante un nuevo paradigma, y que es, finalmente, hay que reconocer y hay que valorar este nuevo cambio de paradigma. Eso es lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa. Y en ese sentido, ya adentrándonos más en cómo se quiso instrumentar este sistema, y que, además, no vamos a cambiar fácilmente, porque son varias décadas en las que se han estado instruyendo, y utilizo la palabra instruir con toda la intención, instruyendo a los profesores bajo estos principios y estos modelos educativos, y, por lo tanto, los profesores que preparan profesores, ya tienen esa manera de pensar, y nos va a llevar mucho tiempo cambiarlo. A lo que me refiero específicamente es al modelo pedagógico que le han llamado enseñanza basada en competencias, ese es el nombre que han utilizado. Y el principio rector de este sistema es, el estimular el individualismo. Basado también en una visión antropológica donde se piensa que el desarrollo social debe fomentarse y, además, debe centrarse en el reconocimiento de las diferencias, donde hay algunos individuos que tienen mayores capacidades que otros, y que hay que estimular a los que más capacidades tienen, es un sentido de meritocracia, para que sean ellos los que estimulen tanto el conocimiento como el desarrollo económico. sistema basado en competencias tiene este principio rector y, claro, nos los ofrecen bajo la consigna de que la mejor educación es la que estimula los mejores elementos de los individuos, pero donde está la parte oculta de este discurso es que la estimulación de unos cuantos se lleva a cabo a costa de la discriminación del resto. Como profesores, los que me están escuchando, creo que me van a entender muy bien, cuando estamos frente a un salón de clases podemos inmediatamente identificar varios grupos, los que están finalmente más, con mayores capacidades, que tienen una mejor absorción del material que se les da, que vienen con mayor estimulación, en la parte media vemos un sector que finalmente es muy receptivo, pero hay que fortalecerlo, y tenemos a un sector un poco más con mayores dificultades que no está, que no lleva el ritmo del resto del grupo. Como profesores tenemos que tomar decisiones, ¿a quién le dirigimos la clase? ¿Dónde nos centramos? ¿En qué parte del salón vamos a desarrollar nuestra estrategia? Bueno, la enseñanza basada en competencias claramente define y lo dice no pierdas el tiempo, dirígete al sector de arriba. Si vamos a hacer trabajo en equipo, siempre y cuando el trabajo en equipo no distraiga a los que tienen más capacidades. Como profesores nos insisten en que nuestros méritos tienen que estar medidos, porque nos miden como profesores, a partir del desempeño de ese pequeño porcentaje que se encuentra en la parte privilegiada del salón de clases. Por supuesto que el resultado de una cuestión así va a ser que la gran mayoría del grupo va, no va a recibir las mismas oportunidades que el resto de los estudiantes. Ahora, el sistema basado en competencias y lo que digo está en la misma formulación pedagógica, está diseñada y lo dice así, para formar, para formar profesionales que puedan integrarse al sector productivo. Así está diseñado. En otras palabras, se oye muy bonito, hay que decirlo más bien como es, es preparar trabajadores que puedan integrarse en los modelos productivos y que estén al servicio del desarrollo del capital. Esta es la idea central del sistema basado en competencias. Y la palabra competencia, que nosotros en el ámbito económico lo vemos como competencia en sentido capitalista, los educadores le dan una vuelta, una transvaloración y dicen que se habla de capacidades internas, de tener competencias internas. Pero al final de cuentas, siguen enfocándose, siguen enfocándose en el principio rector de una economía capitalista. Entonces, para ir cerrando este punto, ¿qué nos toca hacer a nosotros como docentes? Primero, colocarnos a nosotros mismos en el centro del aula y entender que la educación, que la transmisión de conocimiento, finalmente, es una responsabilidad del docente. que las herramientas que nos puedan brindar y qué bueno que las tengamos, computadoras, proyectores, todo eso es muy bueno, pero son herramientas, no pueden sustituir la relación básica del profesor con sus alumnos y la transmisión del conocimiento. Segundo, que debemos enfocarnos como profesores en preparar a la mayor cantidad posible de alumnos y de buscar cómo transmitir nuestro conocimiento a la mayoría y no solamente a una minoría de privilegiados. Y tercero, que la manera de trabajar debe consistir en trabajo colaborativo, fomentar en los alumnos la interacción, que no sientan que el compañero de al lado les está quitando el tiempo o los está distrayendo, al contrario, que el compañero de al lado finalmente o los compañeros con los que están sentados son miembros de un colectivo donde el aprendizaje se da en conjunto y que la experiencia de la vida comunitaria es también parte del aprendizaje porque para poder desarrollar una vida social completa se va a requerir del reconocimiento del colectivo. Esa es una parte fundamental que me parece que tiene que ver con nuestra labor docente. creo que con esto de alguna manera abordo la primera reflexión con respecto a la pregunta que me hizo maestra. Sí, yo le quería como proponer ampliar un poquito más a propósito de que justamente usted nos plantea esta cuestión del modelo por competencias y este modelo por competencias es justo el que se está cerrando digamos están las últimas generaciones pero está entrando este nuevo modelo por progresiones y justo la idea de este modelo es poder brindar otra formación otro tipo de formación y ahí es donde justo qué retos tenemos para que realmente sea una formación filosófica nos lleve realmente a que los estudiantes tengan un pensamiento crítico y no se quede únicamente como algo ideal en el papel algo que quedó ahí en los documentos que se han desarrollado sino cómo lograr qué retos tenemos nosotros como docentes para movernos de estas prácticas quizás anquilosadas o esta inercia de estas prácticas en donde parecería que justamente la función docente quizás no había sido valorada y que es momento justamente de darle todo el valor a esta función docente pero que implica también poner al centro a los estudiantes es decir nuestros estudiantes requieren hoy en día un que nosotros también nos demos cuenta de que quizás las maneras en las que se ha enseñado la filosofía las humanidades quizás hoy en día para ellos ya no les resuenan tan pertinentes y es ahí donde entramos qué podemos nosotros como docentes pensar a partir de nuestra propia práctica para también movernos de esos lugares comunes en los que hemos caído esta es una pregunta importantísima y la agradezco y agradezco la oportunidad de reflexionar sobre esto voy a espero no aburrirlos pero voy a llevarlos un poquito más lejos tanto en el espacio como en el tiempo a mediados del siglo pasado recordemos a veces cuando cuando vemos el mundo hoy en día decimos es terrible es terrible lo peor es que podríamos pensar que pudo haber que en otro tiempo fue también más terrible y creo que a mediados del siglo pasado fue una época en que la humanidad pasó por unas cuestiones espantosas les recuerdo este eje de mitades del siglo pasado donde por un lado Europa instauró los campos de exterminio en otro lado campos de trabajo y desarrollamos por primera vez un arma capaz de destruirnos a todos y además como humanidad la probamos la lanzamos sobre dos poblaciones finalmente el siglo a mitades del siglo pasado los desarrollos tecnológicos nos llevaron a unas expresiones de barbarie que eran impensables hasta ese momento ¿por qué lo digo? ¿por qué lo cuento? porque vivimos a veces la fantasía de que la educación es el mecanismo para alejarnos de la barbarie pensamos no o si si la gente es muy educada entonces no va a ser locuras o en los países donde hay gente sin educación hacen cosas espantosas pues no fíjense que a mediados del siglo pasado justo el eje más desarrollado estamos hablando Europa Estados Unidos y la Unión Soviética el eje civilizado desarrolló estos tres elementos que recordamos con horror y con terror unos filósofos Adorno y Horkheimer pensamiento crítico se hacen esa pregunta también influidos por otro gran pensador por Walter Benjamin y se preguntan ¿qué relación hay entre la educación y la barbarie? ¿es la educación una manera de evitar la barbarie? y es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros también hoy en día si damos muchas clases si preparamos muchos textos si formamos muchos maestros si desarrollamos la cultura el arte el deporte si nos colocamos en la punta de la civilización estamos exentos de la barbarie y la respuesta que nos dieron Adorno y Horkheimer entonces es no al contrario lo que lo que sucedió es que con todos los desarrollos culturales tecnológicos científicos y con la contribución de la filosofía estuvimos todos adorando la muerte desarrollando campos de exterminio tirando bombas atómicas encerrando personas en campos de trabajo esta es la pregunta que tendríamos que seguir haciéndonos a 70 años de distancia la pura educación nos salva la filosofía es por sí misma una área del conocimiento que nos aleja de la barbarie y la respuesta tristemente es que no que no yo diría al contrario si no hubiéramos tenido los grandes desarrollos tecnológicos pues no tendríamos las armas nucleares y no hubiéramos si no hubiéramos tenido el pensamiento febril no hubiéramos desarrollado fábricas de la muerte y si no tuviéramos las ideologías que fomentan que fomentan la discriminación no hubiéramos creado dictaduras del proletariado las razas superiores y perdón pero tampoco las razas cósmicas para traerlo más a casa el pensamiento cuando se vuelve acrítico y después hablaremos de eso se vuelve genocida y se vuelve destructivo se vuelve totalitario entonces ¿cuál es el reto? ¿cuál es el reto? construir un sistema de pensamiento que nos aleje de la barbarie y queremos poner al servicio de la paz al pensamiento como que esta fuera la fórmula si generamos un pensamiento caliente la paz podríamos contrarrestar la violencia y ¿cómo lo hacemos? pues fomentando el amor desarrollando la empatía pensando que que finalmente no existe pensando que no existe un vínculo entre las emociones y la violencia y ahí estamos cerrados ¿por qué estamos cerrados? porque la violencia es constitutiva de nuestra propia estructura no quiero meterme mucho pero nada más pensemos en un segundo que para sobrevivir como individuos y como especie requerimos también de tener una dosis de violencia lo vivimos cotidianamente sin la violencia sin el ejercicio de la violencia finalmente no podríamos sobrevivir como especie como colectivos entonces no se puede erradicar la violencia lo que se puede controlar la violencia manejar y distribuir la violencia y para eso lo que debemos es controlar las emociones ¿cómo se controlan las emociones? en la estructura psíquica y en la parte colectiva mediante la utilización de la razón aquí aparece la filosofía la filosofía finalmente desde la filosofía hay que articular la organización social controlando la violencia y eso ¿cómo se hace? se hace mediante la elaboración de leyes normas acuerdos principios rectores el avance civilizatorio se puede dar si como colectivo si como miembros de los colectivos estamos todos dispuestos a regir nuestras conductas de acuerdo a contratos sociales a pactos sociales a leyes y normas que nos permitan una convivencia esto ¿cómo se transmite? ¿cómo se transmite? uno de los problemas con los que nos enfrentamos es que hay una fuerte motivación a introducir la vida familiar en los salones de clase que eso es ir en el sentido contrario de lo que estoy explicando de la formulación de pactos de sistemas de normas que regulen la convivencia el espacio público que es el espacio donde los adolescentes se encuentran en el salón de clases en ese espacio es donde se podría y se permite comprender lo que es la convivencia que no se rija por el sistema de normas que operan la vida familiar entonces recapitulando este aspecto si quieren ahorita vamos a pasar con el pensamiento crítico pero en esta parte específicamente que tiene que ver con el reto de las filosofía y de las humanidades como docentes en los salones de clases de la media superior nos toca junto con los alumnos comprender como la reflexión la reflexión y la elaboración de normas de conducta por medio de reglamentos por medio de una interacción social de los alumnos puede y debe frenar todos estos impulsos todos estos impulsos violentos que se fomentan a partir de las normas familiares sería un poco el modelo que yo propondría en el salón de clases de la media superior y la utilización de la filosofía como una aparición del pensamiento crítico del que posiblemente podríamos hablar más adelante si a propósito de todo esto que está comentando de la importancia de las emociones de esta regulación de las emociones de esta comprensión incluso de lo que el chico está sin bueno de todo esto que está burbujeando ahí en él me quedo pensando justamente en la importancia de los recursos socioemocionales de cómo hay que fortalecer los recursos socioemocionales de las juventudes pero que justamente al menos en el área de conocimiento humanidades pues nos servimos de nociones filosóficas nos servimos de ciertas prácticas de ciertos recursos muy propios de la filosofía para justamente apuntalar ciertas reflexiones de índole ética de índole justamente qué son nuestras comunidades cómo las hemos forjado cómo es que queremos cómo es que nos vinculamos con el otro si el otro realmente nos nos ahora sí que nos convoca o si pareciera que el otro solamente es algo que instrumentalizamos o terminamos dando uso o haciendo uso de esta persona solamente para conveniencia y justo ahí me parece muy importante porque yo creo que el mundo actual los jóvenes justo lo que conocemos es que se enfrentan a situaciones muy complejas el día de hoy muchas violencias en las calles en las comunidades en los barrios y un poco la pregunta sería ante todas estas distintas crisis que tenemos tanto ecológicas políticas estructurales que están impactando en el contexto de los jóvenes que no podemos decir que no les están impactando cómo es que la filosofía la formación filosófica la serie de conceptos prácticas que los filósofos las distintas áreas trabajan o reflexionan sobre ello podrían tener una importancia para la educación media superior es decir qué recursos les estamos dando nosotros docentes a estos jóvenes a partir de este bagaje cultural filosófico humanista finalmente cuál es el sentido diríamos si esto les permite o no un camino distinto o algo frente a estas esta realidad que tenemos el día de hoy compleja violenta y demás voy a continuar con lo que estaba hablando y respondiendo a esta pregunta no en términos sociales qué es lo que realmente controla la violencia la policía no las leyes tampoco la represión de las autoridades en muy poca medida muy poca qué es lo que realmente como seres humanos controla la violencia Freud lo decía en el malestar de la cultura el instrumento interno que tenemos que se llama represión cada individuo lo que evita que nos destruyamos es ese mecanismo interno que existe en cada individuo y que vuelvo a lo mismo se llama sistema de represión el super ego el control de nuestro de nuestra violencia interna ahora ese instrumento interno ese mecanismo esta manera de controlar nuestros propios impulsos finalmente se forma en las primeras fases de la vida de todos los individuos es a partir de esta primera infancia donde se articula y tiene su manera de funcionar no me voy a meter en esto ahorita porque quiero llegar a la parte actual ¿cuál es el mecanismo interno en cada uno de nosotros que inhibe que nos inhibe para que no demos rienda suelta a nuestros deseos de toda naturaleza y a nuestra agresión que siempre está ahí porque como decía al principio la violencia es constitutiva de nuestra estructura el sentimiento de culpa ese sentimiento de culpa finalmente es fundamental porque evita que hagamos cosas que podrían ser muy destructivas ahora el sentimiento de culpa finalmente debe estar equilibrado cuando hay personas que no sienten culpa que son los psicópatas o los sociópatas pues hacen cosas terribles entonces esta fantasía de que no hay que dejar que funcione el sentimiento de culpa no si es necesario que exista un sentimiento de culpa para controlar ahora por otro lado cuando hay un sentimiento de culpa exacerbado puede llegar a ser tan destructivo que lleva a las personas a quitarse la vida o a generar conductas no solo autodestructivas sino también de represión y cuando se vuelve una manera de entender la vida pues nos impide disfrutar la vida respuesta entonces lo que debemos fomentar es un equilibrio en este sentimiento lo voy a ligar con la filosofía y con la enseñanza quería para explicarlo como sociedad como sociedad mediante lenguaje vamos preparándonos como individuos y por lo tanto como colectivo a una administración equilibrada del sentimiento de culpa quiere decir a un manejo equilibrado de nuestra capacidad de represión y de liberación con respecto a esa represión esto es central para entenderlo ahora ¿cómo se hace? ¿cómo se fomenta? ¿cómo se dirige? mediante el pensamiento porque las emociones decía yo hace rato las emociones finalmente hacen surgir todo tipo de sentimientos en las emociones expresan estos sentimientos de amor de odio de empatía de desagrado es el pensamiento el lenguaje y el pensamiento el que explora internamente y colectivamente esta formulación esta expresión esta emanación de los sentimientos ahí es donde la filosofía interviene inmediatamente cuando tenemos una capacidad de dirigir las emociones mediante el pensamiento en un sistema equilibrado del sentimiento de culpa lo que logramos es construir sociedades que se vuelvan lo más armónicas posible con la menor dosis de violencia posible y con el mayor disfrute que se pueda tener en cambio si tenemos una estructura como la que vivimos donde se fomente donde se fomente un placer desmedido a costa de los demás por medio de un sistema de consumo y donde finalmente se justifique la obtención de placer a costa del sufrimiento de los demás que es lo que planteaba el otro pasa a ser entonces un mecanismo para mi placer lo que se permite y se fomenta es violencia violencia hacia las mujeres violencia hacia los que no tienen sistemas de desigualdad social porque desde el pensamiento se permite y se da salida a un placer donde se han debilitado los mecanismos del sentimiento de culpa que no permiten que digamos que liberan estos sentimientos por otro lado vamos a otro extremo si vivimos en una sociedad fuertemente represiva donde finalmente no se permite no se permite la salida no se permite las expresiones placenteras dirigidas sino que se se fortalecen los mecanismos represivos entonces se viven en sistemas de mucho de mucha insatisfacción de de mucha pobreza también de mucha falta de satisfactores y donde además permitimos recreamos y aplaudimos sistemas totalitarios como lo que está pasando hoy en día donde viene el regreso de los sistemas totalitarios a nombre de una supuesta supuesta control de la violencia entonces regreso a la filosofía y a la razón y al poder crítico el pensamiento crítico está claramente debe estar claramente ubicado en esta búsqueda del equilibrio diría siguiendo a Freud donde tengamos la mayor cantidad de placer posible dentro de la mayor seguridad también posible cómo construir sociedades donde los individuos obtengan la mayor cantidad de placer y por lo tanto pueden alcanzar la felicidad sin destruir a los demás sin agredir a los demás con la menor cantidad de violencia factible es esto finalmente es una de las tareas fundamentales de la filosofía porque de lo que estamos hablando es del mecanismo regulador el pensamiento es el mecanismo regulador a veces no lo entendemos con tal claridad y donde se fomenta el pensamiento pues se fomenta en ese salón de clases que es ese microcosmos de sociedad del que estamos hablando y quienes son los que se encargan de transmitirlo nosotros los docentes entonces no sé si logro transmitirles cuál es la responsabilidad que tenemos no se trata de ser ni curas que sermoneamos alumnos en el salón de clases y creemos que la ética es el no debes y debes es bueno y es mal tampoco debemos malentender nuestra función y pensar que si somos permisivos si si no operamos si no hacemos ver la importancia de la represión vamos a fomentar la felicidad la autoridad del profesor en general y la del maestro en filosofía en la media superior consiste en buscar junto con los jóvenes que van a ser finalmente los ciudadanos del futuro cuál es el punto de equilibrio en este mecanismo de represión que permite la competencia y donde el otro del que hablaba usted el otro el que está a mi lado finalmente representa para mí aquel con el que voy a construir la sociedad en la que quiero vivir no es el objeto de mi deseo ni el objeto de mi violencia pero eso no se hace ni con un sermón ni con leyendo de memoria una tabla sino ejercitando junto con los alumnos la capacidad de el poder convivir por medio de la experiencia con los compañeros de un salón de clase y es la función de la filosofía porque repito nuevamente lo que se trata es de entender que es por medio del pensamiento cómo se controlan esas emociones que surgen finalmente la estructura psíquica de cada uno de los individuos y que se transmiten por medio del lenguaje no sé si por ahí logro más o menos responder a la pregunta sí de hecho es muy interesante la manera en la que nos adentra a esta importancia del pensamiento y cómo ahí justamente la filosofía tiene todo todo un campo del pensamiento para que éste nos permita justamente identificar esta esta mediación esta regulación o de qué manera vamos a dar cabida a nuestros deseos sin que el otro pareciera que nada más vamos está ahí para cumplir nuestros deseos sino justamente empezar a tener comunidades distintas yo lo pienso y lo escucho me hace pensar que justamente la función del docente es poner ahí en el salón de clase este microcosmos en donde se pueda posibilitar otra manera de estar en comunidad es una pequeña comunidad ahí en el salón de clase entre el docente y el estudiantado en donde a final de cuentas lo que estamos construyendo es otra manera de vincular de relacionarnos de pensarnos de reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el mundo cotidiano bueno y a propósito de de todo esto que ocurre en el mundo cotidiano y de esta importancia que tiene nuestra función como docentes la responsabilidad que tenemos en la formación de esta ciudadanía futura entonces como que sugerencias que vamos que le podría decir a los docentes de media superior que a final de cuentas como usted decía al inicio han pasado por una serie de inercias ha habido una serie de cambios y de reformas en donde parecería que el papel del docente no se dignificó y que como como podemos hoy en día pensar que nos hace falta que que es lo que necesitamos para dignificar la labor docente y que realmente al dignificar la labor del docente al mismo tiempo posibilitamos que los jóvenes lleven al ejercicio otra forma de vamos de este uso del pensamiento porque en algún momento usted nos planteaba esta cuestión de de la segunda guerra mundial y como el mismo pensamiento como esta la población más educada más ilustrada pudo caer en la barbarie y el punto es nos permite la si al dignificar la al docente en esta función tan importante que tiene en la formación de los futuros ciudadanos hasta donde ello también nos permite que el joven viva una manera distinta de comunidad de justamente de hacer lazo con el otro no sé si si es clara la inquietud la pregunta no por supuesto a ver regresemos al salón de clases estamos frente al grupo y estamos frente a los jóvenes la información que ellos tienen la información y la formación que ellos tienen o de su experiencia en sus respectivas casas o de lo que les llega y los bombardea en todos los medios de comunicación en todas sus variables la tecnología cómo llega y cómo se ven de alguna forma bombardeados por esa información a partir de eso es como esa es la ventana al mundo para ellos esa es la vida y ese es el mundo y esa es la experiencia de repente en el salón de clases aparece el profesor aparecemos nosotros nuestra responsabilidad en ese momento consiste en decirles hay algo distinto a lo que ustedes reciben y los bombardeamos con los los bombardean todo el tiempo a partir de donde nosotros podemos decirles a ellos y transmitirles que hay algo distinto distinto a lo que se les ofrece en la sociedad de consumo distinto a lo que han escuchado a partir de la experiencia en su casa y en su familia desde donde podemos decirles nosotros que hay algo distinto desde nuestra preparación es que nosotros llegamos a ir todos nosotros colegas después de haber estudiado y habernos formado tenemos algo que dar tenemos algo que compartir la autoridad finalmente nos las confiere lo que tenemos que dar lo que tenemos que compartir en todas las áreas puede ser en la historia puede ser en la química en la biología en la psicología en lo que sea pero en la filosofía en particular porque donde nosotros vamos a incidir es en la estructura del pensamiento no somos otra vez no venimos ni como profetas ni como sacerdotes ni como políticos lo que venimos a trabajar con ellos es ayudarles transmitiéndoles como en la experiencia humana estamos hablando de lo que nosotros hemos estudiado se articula el pensamiento y regreso a la pregunta original que no concluye entonces y ahora es la oportunidad los campos de exterminios para que existieran campos de exterminio la humanidad y estamos hablando no solo de los alemanes sino esa franja de la población se creyó la idea de que habían razas y que dentro de las razas habían razas superiores e inferiores y habían antirrazas toda una todo un delirio todo un delirio en el pensamiento porque eso no son emociones es el pensamiento que a partir de una deformación de las ideas evolucionistas llegaron a la convicción de que había que salvar a la humanidad destruyendo otro sector de la humanidad porque estaban convencidos de que había razas que amenazaban a otras y otras que tenían derechos sobre otros no estamos hablando de una ficción estamos hablando de lo que pasó y condujeron a millones de judíos de gitanos llevaron homosexuales testigos de Jehová los gasearon y los gasearon con la convicción de que estaban salvando a la humanidad parece es que es tan impensable una cosa así pero pasó en el otro sector otros otros desarrollaron fórmulas matemáticas y químicas y utilizaron todo el conocimiento y se vanagloriaron de la capacidad de destruir a millones de personas mediante reacciones físico-químicas eso pasó hoy en día estamos terminándonos el planeta estamos acabando con nuestra nuestra forma de vida en la ecología lo estamos haciendo creyendo que estamos progresando regreso al punto inicial todo esto son desarrollos del pensamiento bueno ¿quién le va a decir a los jóvenes adolescentes ¿quién le va a decir a los jóvenes que que no existe la raza cósmica en el caso de México y que los espíritus no hablan por las razas ¿quién? ¿quién les va a decir que no existe un progreso tecnológico que que aunque nos digan que se está acabando calentando el planeta vamos a crear otra manera de que se enfríe ¿quién se los va a decir? ¿quién les va a decir a los jóvenes que las mujeres no son objetos de su violencia? ¿quién se los va a decir? alguien que ha estudiado el pensamiento y que puede desarticular y decirles la única manera de desarticular el pensamiento es confrontando el pensamiento con las realidades que produce cuando el pensamiento es delirante y convence que hay razas superiores hace Auschwitz cuando el pensamiento es delirante y crea bombas atómicas termina en Hiroshima ese es nuestro trabajo colegas filósofos decirles hay que ver cómo la filosofía la tecnología la ciencia llegó a crearse la mentira de que podía salvar al mundo destruyéndolo esa es la dialéctica entre la cultura y la barbarie maestra esa es nuestra responsabilidad y por qué nosotros y no otros por qué nosotros porque estudiamos para eso porque la filosofía es un área del conocimiento que se aboca a entender el funcionamiento del pensamiento y es el pensamiento el que construyó Auschwitz y es el pensamiento el que está destruyendo el planeta el pensamiento la física no la ignorancia la ignorancia no crea vehículos que generan contaminación que destruyen digamos la atmósfera no es el pensamiento y ahí nuestra responsabilidad hay que retomarlo ahora la pregunta es por qué porque queremos seguir viviendo y queremos seguir disfrutando el mundo y queremos vivirlo de la manera más armónica bueno eso se hace finalmente eso es factible solamente si controlamos nuestro deseo de destrucción y de apoderarnos del mundo no hay otra manera y quienes tenemos instrumentos los instrumentos para poder desarticular el pensamiento los que sabemos cómo funciona el pensamiento y eso es a lo que nos hemos abocado nosotros colegas y esa es nuestra responsabilidad en el salón de clases y eso es a lo que finalmente debemos agradecer que nuevamente se nos dé la oportunidad de regresar al espacio que nos corresponde las tabletas las computadoras y los proyectores internet no le van a enseñar a los alumnos el peligro de las computadoras la tecnología internet nosotros sí nosotros sí porque para eso nos hemos preparado no sé si respondo a lo que me dijo usted yo creo que justo nos habla como de esta desarticulación del pensamiento frente a las experiencias frente a aquello que está haciendo la realidad como la filosofía las humanidades pueden adentrarse a esta desarticulación de estos pensamientos que parecieran nos pueden llevar a un conocimiento que no es justamente que no es consciente de las las derivas de las posibilidades de destrucción o de las posibilidades bueno de como ese conocimiento si no tiene igualmente una reflexión ética si no se adentra a pensar finalmente para qué se está llevando a cabo para qué estamos creando de qué manera estamos conviviendo hoy en día las sociedades de consumo a propósito de que acaba de pasar el Black Friday y demás es decir como todas estas cosas que tenemos en lo cotidiano a final de cuentas han sido creadas por el pensamiento humano y tenemos estas otras herramientas esos otros recursos de la crítica de la problematización del juicio de la argumentación un montón de recursos justamente que lo que nos permiten es empezar a desarticular esos pensamientos cómo es que esos pensamientos se han forjado y en qué condiciones se han forjado cuáles son las condiciones socio históricas socioeconómicas estructurales que justamente han permitido que eso se dé entonces me parece como muy interesante para ir cerrando no sé si usted le pudiera decir a los colegas de media superior que a veces lo que nos refieren es que comprenden muy bien la necesidad del cambio comprenden que tenemos que transformar transformar irnos hacia otra manera en la didáctica en la enseñanza pero se enfrentan a un panorama muy complejo se enfrentan a inercias de las instituciones se enfrentan a inercias de las sociedades de estas violencias y nos dicen bueno sí pero ¿cómo fortalezco? si realmente tengo esta esta idea de mi función como docente es tan importante y estoy y quiero comprometerme con estas futuras generaciones porque estamos construyendo el pensamiento en el salón de clase y estamos ahí reflexionando y estamos tratando de desarticular es cómo se forjó ese pensamiento de dónde viene ¿qué les podría ayudar a ellos para fortalecer y para fortalecerse y que al mismo tiempo eso les permite entonces fortalecer pues la apropiación de la filosofía de las humanidades en los estudiantes de educación media superior pues es una muy buena pregunta y yo creo que regresaría a lo más elemental y básico y es el cariño por lo que hacemos y el gusto por lo que hacemos las instituciones todas las instituciones sin excepción obedecen a una razón instrumental no hay ninguna institución que opere distinto una razón burocrática tiene sus principios y sus lógicas no las vamos a cambiar profesores no lo vamos a cambiar y pretender que cambie el sistema para que nosotros podamos dar una clase es renunciar a ser profesor más bien lo que tenemos que hacer nosotros es regresar al punto más central y el más importante de todo y es el vínculo primario con nuestros alumnos porque lo que nos está colocando ahí no es la institución sino es la confianza que tienen los jóvenes de que tenemos algo que darles y regreso al punto de la autoridad la autoridad no nos las da ni el contrato colectivo ni tampoco nos los va a dar la institución en la que estamos la autoridad realmente la que nos los está dando es esta disposición de los alumnos de recibir algo que tenemos nosotros que darles y si hacemos lo que tenemos que hacer quiere decir si logramos transmitirles lo que dije hace rato y es que hay otra realidad posible y factible y que hay otra manera de vivir distinta a la que se nos ofrece desde la desde el consumo y la razón instrumental si logramos nosotros a partir de nuestros conocimientos entablar este vínculo directo con los con los alumnos y generar esta confianza finalmente esa satisfacción esa satisfacción que que obtenemos nosotros como docentes en el momento en que estamos entablando esta relación con los alumnos esa no tiene precio esa finalmente es eso es lo que finalmente nos mantiene nos mantiene ahí y le da sentido a nuestra vida y y nos da finalmente la alegría de poder compartir con otros en este caso con los alumnos una parte de nosotros yo creo que ese es el centro de nuestra pues de nuestra vocación y de aquello que nos lleva al salón de clases y que nos nos permite disfrutar lo que hacemos cierro diciendo algo que a veces repito pero los que los que damos clase me van a entender los que dan los que dan los colegas ese momento en que la mirada del alumno se descubre que le hemos abierto algo que él de repente descubre en el momento en que le hemos regalado ese momento esa apertura esa ventana que hemos abierto esa ventana eso es insustituible y siempre recordaremos nosotros como alumnos aquel maestro que nos regaló ese momento en nuestra formación y siempre lo vamos a tener presente ponernos a nosotros ahí y decir quiero ser como aquel maestro que me abrió a mí la puerta ese es un reto y el sentir de pronto en el salón de clases que lo conseguimos pues esa es la gran satisfacción que tenemos y que nos permite aguantar todo lo demás todo lo otro de lo que finalmente adolecemos todos sin lugar excepción pero eso va a estar ahí eso va a estar ahí yo creo que eso sería como el mensaje no renunciemos al gusto y al placer y a la satisfacción de regalar algo que podemos y que podemos entregar y de recibir a cambio también ese momento de 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 comunicación donde los otros nos permiten nos permiten encontrar nuestra humanidad regresando a la idea del humanismo encontrar nuestra humanidad en la de ellos que eso es finalmente el centro de nuestra actividad docente muchas gracias es una reflexión realmente muy linda no en esto de justamente lo que nos tiene ahí es este amor es este querer compartir este lo que pues lo que hemos aprendido y lo que finalmente apasiona cada uno en su área de formación o en su en aquello en lo que se ha especializado entonces me parece como una reflexión muy bonita pues yo le agradezco muchísimo doctor Pilatopsi el que nos haya acompañado el día de hoy yo estoy segura que muchos de los colegas que nos han escuchado que son docentes frente a grupos que tienen igualmente años de trayectoria algunos igualmente van comenzando pues la idea es que que nos va a permitir como ir fortaleciendo y dando dignificando esta esta función que tenemos en tanto docentes con chicos de educación media superior pues sin más pues le agradezco muchísimo y no sé si quisiera decir algunas palabras a manera de despedida pues no nada más agradecer nada más agradecer esta oportunidad y un mensaje y un cariño para todos nuestros colegas hasta luego gracias muchas muchas gracias 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 gracias